Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar de la modelo y personalidad de las redes sociales Lindsay Pellas. Ella nació el 19 de mayo de 1991 en un pequeño pueblo del sur de Luisiena. Desde muy joven ella soñaba con ser una estrella de cine. Asistió a una escuela secundaria rural, luego ella asistió a la universidad estatal y obtuvo una licenciatura en historia. Después de graduarse trabajó como camarera e instructora de yoga. Profesionalmente ella es una modelo entusiasta del fitness y personalidad de las redes sociales con más de 8 millones de seguidores en Instagram. También ha sido modelo de Playboy. Además de su carrera como modelo, ella es conocida por ser la fundadora y anfitriona de un podcast donde discute temas como proyectos personales, promoción de la positividad corporal, noticias actuales, cultura pop, estilo de vida, consejos de belleza y más. Con invitados notables. Ella también es una emprendedora exitosa. En 2017 y 2018 creó, dirigió y estilizó. Y también produjo y vendió sus propios calendarios de trajes de baño, los cuales tuvieron mucho éxito. Así mismo ha hablado sobre marketing digital en varias conferencias y paneles en Los Ángeles y la Ciudad de México. En cuanto a su vida personal, ella ha mantenido un perfil limpio, alejado de rumores, escándalos y controversias. Ella pues tiene redes sociales, la apariencia que suele tener en cada una de sus redes sociales. Suele ser un cabello largo, lacio, con un rostro bastante atractivo. Tiene una figura también muy bonita, fitness. No sabemos cuánto tiempo más continúa en esta carrera, solo queda desearle lo mejor. Si no la conocías, espero que mediante este video hayas podido saber un poco más acerca de ella. Nos vemos en el próximo video con más reseñas de otras modelos.